Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están aquí Darky con un nuevo vídeo más para ustedes? Antes que nada, quería mencionarles Algunos me han estado escribiendo preguntándome de qué se hacía directo o no Bueno, señores, estuve de viaje, acabo de llegar, acabo de llegar hoy día Así es que el sábado, fecha para que lo tengan ahí, el 30 El día de mañana, domingo de mañana, estamos en directo, amigos Renovando nuevamente los directos, así es que no se preocupen Estoy atento, leo obviamente igual también los comentarios Trato de responderles a todos Y nada, sé que ha salido un nuevo evento Ha salido un nuevo evento, pero no he podido subir nada sobre esto Ya le tenía programado algunos videitos, han estado viendo durante esos días Espero que lo hayan visto y lo hayan disfrutado Y que si les ha servido, dejen también su like ahí, recuérdenlo Antes que nada, salió un evento, vamos a verlo Bueno, ha salido lo que es la casa de cofres de caballeros Casa de cofres de caballeros He estado probando, he estado testeándole un poquito para ver cómo funcionaba Y la verdad que está muy interesante Ya le queda, bueno, cuatro días todavía Así es que tienen para aprovecharlo Prácticamente es un evento para obtener premios, regalos Y pueden escoger aquí ciertos regalos que ustedes deseen De los cuales yo recomiendo, si están iniciando Obviamente las piedras de invocación está genial Igual que las piedras de tres estrellas también está bien Para que puedan subir sus caballeros Quizás estas de acá son Y estas también, cierto punto Hasta ciertos puntos Si necesitas algún caballero fundamental de un tipo de elemento Que no es tan mal, ¿no? Para futuros, obviamente Esto, yo creo que A ver, para empezar Yo te diría este, esto Y este de acá, esta piedra Porque estas piedras son muy muy importantes Hasta la fecha Yo por ejemplo lo pido porque Créanme, créanme Que más adelante Cuando venga avanzando el juego Va a necesitar bastante Para ir subiendo sus caballeros Yo creo que Estoy acá para invocar Obviamente los caballeros Y puedan sacarlos Esto tampoco no está mal Pueden ir juntando de 5 en 5 Pero si les queda poco Para llegar a 60 Pues pueden escogerlo Y después vuelta que lo cambian, ¿no? Yo creo que estos dos son fundamentales Para iniciar, para invocar Y junto con esta piedra, ¿no? Si están más avanzados Un poco como yo, por ejemplo Quizás esta piedra sería mucho más rentable Ya que acá puedes sacar duplicados Necesitamente de tus caballeros No necesitas mucho que digamos Caballeros nuevos Esto normalmente yo lo recomendaría Para sacar nuevos caballeros nuevos Que van apareciendo en el banner Que esté ahí, ¿no? O que te hagan falta Esto de acá para sacar duplicados Pero bueno, yo tengo un tema hablado sobre esto Ok, hay un videito Así es que chequenlo Y de acá, bueno Luego de eso Cuando cumplan Cuando adquieran los 3 premios Que están aquí Se les va a desbloquear Lo que es las superrecompensas Aquí hay otro tema Acá hay otros valores Mucho más importantes Yo pienso Igual Yo creo que esta parte Esto de acá De A ver si tus caballeros Lo tienes en 9 estrellas Esto te hace muchísimo Ya que son las gotas de alma Plateadas Que son para servir Subir las armaduras De los caballeros Que ya también hablaré Hablaré Haré un videito sobre esto Pero igual Vuelvo Vuelvo a reiterar Yo creo que eso también Queda muy bien Bueno Aquí ya Podríamos optar por eso también Esto es para subirle Un poco de nivel 10 a 20 A los caballeros Las armaduras ¿No? Para refinar Los abelarios Los abelarios Los abelarios Perdón Este rojos ¿No? Pero igual Yo creo que eso Sigue siendo Una buena opción Y Esta también ¿No? Creo que las de 8 horas de farm O sea que hay una cantidad Una cantidad muy alta De Las piedras Que son muy Muy importantes Ahora acá te dan 30 ya Para invocaciones Para invocaciones 5 estrellas Que también no está mal Yo creo que sería Yo escogería Creo que esto Este y esto Esos tres me parece Vale Aunque quizás no tanto Quizás este me iría Más este Por Esta piedra Para invocar Específicamente Los caballeros Este de aquí Esa piedra Porque necesito bastante Y experiencia También podría ser Bueno Bueno Vamos allá ¿Cómo Desbloqueo Esta área? ¿Ok? Tienes que llegar Son por etapas Yo estoy en la misión Actual 3 Cada vez que logras Encontrar El objeto ¿No? Aparece Y te llevas el premio Consigues los tres Presionas Hay un remolino Que va a aparecer Presionas Este Vamos a ver Vamos a ir abriendo A ver que pasa Nos van dando Estos fragmentos Estas piezas ¿Vale? Ve Consiguí acá justamente Un premio Y acá se desbloquea Un remolino Que si yo presiono Este remolino Se resetea todo ¿Me entienden? Entonces la idea Es conseguir Los tres premios ¿No? De todas maneras Ahora Te dan Tienes una cantidad De oportunidades Depende de la cantidad De plumas De fénix Que tengas Ok Aquí Bueno Aquí salen Las modalidades De cómo conseguirlas Hay una Que es Por medio De Avanzando los días Vas a ir consiguiendo Los premios Pero A la vez También Si tú lo compras Te van dando Los premios Que están los laterales ¿Vale? El día 4 Por ejemplo Me van a dar 300 de estas Pero Si yo lo compro Por un paquetito Si me equivoqué De 10 dólares Algo así Te dan mil gemas En las siguientes Son 2000 Y 2000 No Prácticamente diamantes Perdón Te dan Esta fila Que es de paga Y esta Este de aquí Son los que te van Dando gratis ¿No? Esa es una manera La otra manera Vamos a verlo Nuevamente La segunda manera Que está aquí Es por medio De cumpliendo Misiones ¿No? Orar de forma Cumulativa ¿No? Esto de aquí Se refiere A hacer esto Señores Rezar ¿Vale? Le pican ahí Entonces Son acumulativas Tienes que hacerlo Una tras otra ¿No? Y así Entonces Vas Vas adquiriendo Más Este Más recompensas Aquí ¿No? Yo recupero Acá me pide Una más 35 veces Pero bueno Espero ya Espero para mañana Y lo voy cumpliendo ¿No? Vas cumpliendo Los requisitos Y te van dando La otra manera Es por el lado Pay to win ¿No? Se podría decir Que realmente Si Es pay to win ¿No? Aquí está Si dicen Comprar unos Paquetitos Yo no les De repente Quizás Se le podría Sugerir Esta de acá Que te da Opción Para que tú Elijas Que es lo Que necesites Más realmente Entonces Y esta Vuelvo a repetir Esta piedra Que es muy Muy importante ¿No? Le puse una Yo Esto valía Me acuerdo Puedes comprar Si me equivoco Por dos veces Le compré Me parece No me recuerdo Si le compré No me recuerdo No recuerdo No recuerdo Si le compré La verdad Pero lo puse Ahí para ver Lo que quedaba Que es lo que Yo podría Recomendar Realmente Adquirirlo ¿No? Acá igualmente Puedes escoger También nuevamente Y aquí también Entonces Ahí ustedes Pueden ver Realmente A su bolsillo Que es lo que Les podría Ser rentable Que es lo que Pueden pagar Les soy sincero Que todos Todos los Todos los Paquetes Están muy buenos Yo diría Ya porque te dan VIP Por los puntos VIP Recuerden que además VIP van a conseguir A A Shaka En el VIP 9 Lo consiguen Yo iría Si estoy Iniciando Quizás Por las más Invocaciones Que tengan Más invocaciones Tratar de conseguir Acá también Piedras de invocación Acá también Compraría Esto de acá Si estoy Un poquito Más avanzado Tienen que Conseguir Estas gotas De fuego En las piedras Que siempre Es necesario Está un poquito Caro Pero bueno Aquí quizás También lo pueden Conseguir Lo mismo Miren Ves Gota de fuego O gota de plata Para los que Están iniciando También La parte De la armadura 9 Caballeros Si está Más avanzado Ya su armadura Pues gota de fuego Y aquí Definitivamente Esas piedras Que yo creo Que es clave Clave en el juego Esto de acá Para subir Tus caballeros Muy necesario Esto tampoco No está mal Ya que son Para subir Los templos Que ya Hablé también Al respecto Sobre eso Pero bueno Pero creo que Es un poquito Mucho más avanzado En el juego Van a citarlo Quizás Eso Yo iría Más Eso todavía No estoy Muy seguro Para que Se desbloquea Todavía No he llegado Creo que A ver esto Pero ni bien Lo consiga O sepa Este Desbloquear esto Les sacaré Un video Sobre ello Ni bien Consiga Y ver Para que Sirven Realmente Pero nada Luego de conseguir Esas plumas Lo que Pues tiene Lo único Que hay que hacer Es abrir Los cofrecitos Y tratar De encontrar El premio Vamos a ver Si lo conseguimos Tenemos 200 240 Hemos hecho Algunas Oraciones Recuerden Hemos rezado A ver Sale acá No Aquí Aquí abajo Tampoco Acá abajo Acá abajo Está No Ahí está Bien Ve Cinco Pedritas Y me falta Que esa es la que Necesito Importante No Aquí no está Creo que Aquí está Acá A ver Y estos fragmentos De rompecabezas Que van saliendo Conseguimos Sirve para Canjear Ok En la tienda Esos Caballeros No Obviamente Yo creo Que va a ser Bien complicado Conseguirlo Porque te piden 500 Esto normalmente Es para la gente Que realmente No invierte Vale Va a ser Bien complicado Conseguir Las Los fragmentos No Quizás Lo que sí Podría llegar De repente Son Obviamente Los materiales Que es muy importante Vuelvo a insistir Nuevamente Con estas piedritas De acá Las piedras divinas De ahí Invocaciones No Pero esto son Invocaciones De tres estrellas Para subir Tus caballeros Obviamente Vas a necesitar Para poder comerlos Y subirlo El cofre De aquí Pues esto Todavía no Estoy muy seguro Todavía no sé Realmente para qué Es Pero bueno Pero igual Intente Intente Llegar a ver Si es que pueden Conjear un caballero Dorado Y me dejan En la descripción Si lo consiguieron Ok Al final Me lo dicen Ahí Me lo comentan Por favor Pero no Bueno Ahí está Entonces Entonces yo Yo ya completé Las tres Entonces lo que voy a hacer Es reiniciar Nuevamente Y cuando tú reinicias Vale Sube la misión Misión actual Cuatro Tenemos que llegar A la misión Diez Para poder Empezar Poder Pedir Esas recompensas Estas Que son mucho Más tochas Mucho más avanzadas Mucho más altas Pero así es Amigos Entonces A ver Vamos a seguir Acá lo que es Recomendable Sería las primeras Los primeros niveles A tal Sacar lo más rápido Que puedas Quizás Las tres Los premios Para reiniciar Y subir En la escala Hasta la misión Diez No Sé que es un poquito Complicado Porque son Bastante Bastante Fragmentos Pero bueno A más fragmentos Que recuerden Que saquen Les va Van a poder Canjear Obviamente En la En la tienda Entonces eso Está bien Nos quedamos Sin nada Bueno Ahí está amigos Eso es el El cazador De Tesoros El cazador Si no me equivoco De fragmentos Decía Cazador De cazador De cofres De caballeros Hay un ranking También A ver Son las personas Que le invierten Y bueno Han estado Constantemente También haciendo Este evento Yo no No le he hecho O sea No le he metido Nada aquí Realmente Y tampoco No le he hecho No le he hecho Estos días Seguidos Entonces Así que Me estoy quedando Atrás Pero bueno Ya miren Algunos están Ya en misión 40 No Acá Lo más Altos Altos Estos de aquí Están en la Misión 11 Han acelerado Aquí amigos Bueno A ver No sé si Llegaré A tratar De repente De repente Le meto Un poquito Lo invierto Para ver Que nos dan A misiones Más altas Si realmente Conviene No conviene Ingresar El dinero Yo creo Que Esto de acá Mejora No me parece Super recompensa Puedes seleccionar Un super premio Mayor en la Próxima misión 10 Al misión Y cuando van subiendo Imagino que Darán más No lo sé Igual Igual Si voy a Voy a hacer Voy a invertir Un poquito más Voy a subir A la misión Voy a tratar De pasar Al nivel 10 12 15 Y 20 Que pasa Y les comentaré Ahí mismo En este mismo Vídeo En la descripción Les dejaré Un mensaje Diciéndoles Si vale la pena O no vale la pena Y luego Si realmente Vale la pena Les haré un vídeo Sobre eso Mostrándole Explicando Qué es lo que Hemos conseguido Y todo Y ya sé Que me queda Cuatro días Voy a ver Si lo puedo Cumplirlo Lo más pronto Posible Para mañana De repente Y mañana mismo Les podría Estar comunicándolo Ok Creo que Nada más En eventos chulos Bueno está Todo eso Estas Misiones Ahí Y bueno Eso es todo Amigos Nos estamos viendo En un próximo Directo En un próximo Vídeo Recuerda que Estamos haciendo Directo De lunes a viernes En la plataforma De youtube Y los días Domingos Estamos en La plataforma Moradita Ok Estamos en La moradita Nos vemos mañana 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 Directo En la plataforma Mora Hasta luego Bye Bye